Como el ilustre médico Carlos Juan Finlay, en su perseverante lucha contra la fiebre amarilla y precursor indiscutible de la epidemiología, los trabajadores de la salud perpetúan su legado en el enfrentamiento de la actual pandemia. En el caso específico de Ciego de Ávila, mujeres y hombres, desde las más disimiles especialidades y disciplinas, no solo salvan vidas del nuevo coronavirus, sino que investigan y previenen a través de eficaces pesquisas. Sin la participación de todos los trabajadores de la salud, yo creo que desde la auxilidad de limpieza, desde el mensajero hasta más eminente de nuestros médicos, sin el concurso de ellos no se hubiese podido lograr hoy como estamos con nuestra provincia en fase 3, 9 municipios y fase 2, el municipio Cabecera, esperando el pase a la normalidad si los indicadores no nos permiten. De ahí el reconocimiento oportuno de la utilidad virtuosa, que cada noche a las 9 suma el aplauso agradecido a quienes ponen cada día en alto lo mejor de la praxis y de la deontología médica latinoamericana. Es felicitar al 100% a nuestros trabajadores, yo creo que todos fueron muy valientemente, trabajaron en la COVID en zona roja, sobre todo aquellos que se enfrentaron en zona roja, yo creo que los más de 16.000 trabajadores de la salud en Ciego Ávila merecen un reconocimiento en esta jornada y para ellos lleguen desde la Dirección Provincial de Salud, desde el gobierno y el partido, nuestras más sinceras felicitaciones a todos los trabajadores de la salud en nuestra provincia y, ¿por qué no?, en el país. En ese saldo virtuoso con la historia, las proezas de hoy serán las epopeyas del mañana para que en cada rincón de esta isla y del resto de la humanidad, nuestro personal de la salud continúe deshaciendo entuertos e injusticias. Desde Ciego de Ávila, Damián Petanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.